Padre Padre No me dejes por favor Padre No me dejes No me dejes No me dejes Cantando a mi Señor Grandes Son tus maravillas Porque tú eres Que perdona Mis pecados Todo lo que fui Todo lo que fui Todo lo que fui Ayúdame Ayúdame Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Yo Te seguiré Cantando Mi Señor Grandes Son tus maravillas Porque tú eres Que perdona Mis pecados Todo lo que fui 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 Te la amo Señor Ayúdame Ayúdame Gracias Señor Señor Amor 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 Amor